Un cuerpo sin vida sobre el asfalto, dos camiones con la cabina destrozada, un colectivo cargado con pasajeros y dos vehículos pequeños chocados. Este es el lamentable saldo de una combinación entre oscuridad y niebla. Había un camión parado en la ruta, una chata lo choca al colectivo que colisiona ese camión y después vienen los dos camiones todos atrás ahí, la gran neblina que había fue la que los hizo colisionar. Los conductores de los dos camiones de Andreani viajaban sin acompañantes. El primero es el que choca contra el colectivo y fallece en el acto, mientras que el segundo conductor sale ileso. La única que vi la culata del camión y cuando vi la culata le pegué el volantazo para la banquina. Los pasajeros del colectivo La Veloz del Norte aseguran que sobre la traza no se veía prácticamente nada. El colectivo chocó un camión que estaba ahí, un camión colorado, y se fue el camión, el colorado se fue. Así que quedó el colectivo ahí y chocó el camión de Andreani venía de atrás y lo chocó de atrás el colectivo. ¿Ca niebla en ese momento? No se veía nada, no se veía nada, nada, nada. El personal del CIES de Villa Gobernador Galvez atendió a los heridos y solo uno presenta golpes de consideración. Tenemos al custodia de esta empresa que está en el Hospital Gamben y va a ser trasladado en este momento por un trauma encerrado de abdomen importante de consideración. Y el resto de la gente del ómnibus son ocho heridos leves que están también en el Hospital Gamben de Villa Gobernador Galvez. Niebla, oscuridad, vehículos de gran porte y velocidad, cuatro factores claves para sumar más muertes. Esta vez en la autopista Rosario-Buenos Aires a la altura del Arroyo Saladillo.